¿Una operación de nariz, por ejemplo, promedio? Promedio, como cirujano de calidad, una clínica a partir de 1.500 dólares. ¿Y prótesis de busto? No, 2.500 dólares. Una cirugía de hiposcultura a partir de 2.500 dólares. ¿Cuánta plata le ha metido a su cuerpo para verse bien? Hay gente que invierte 10.000, 20.000, 30.000 dólares, pero eso es relativo a lo que necesita, ¿no? Sí, el cirujano plástico Hans Zeglen lanza la alerta y señala a los chicos y chicas realities que se están pasando de la raya con el tema de las operaciones, esos músculos de piñata y esos retoques que nadie creía que se podían realizar. Y lo que cuesta, tremendos cambios. Sí, Sebastián Izarzaburu, Mario Hart, Alejandra Baigorria, Michelle Soifer, a todas les cae el chocolate. Y empecemos con el motor ratón. Mario Hart, el hombre se operó nariz. ¿Operó nariz también? Sí, operó nariz. Esa nariz no correspondería al rostro de él, ¿no? ¿Cómo puede deducir esos rostros? No, porque se nota que hemos levantado muy, la punta mucho, y su nariz no parece natural, ¿no? No queda, no ha quedado como lo esperado que debería ser una rinoplastía. Michelle Soifer, la metamorfosis más discutida. Se nota que ha hecho prótesis, mamaria, la nariz operado, se ha reducido la parte, ese afinamiento del rostro. ¿Y ese afinamiento del rostro, doctor, es peligroso? No, no, no es peligroso. ¿Qué es lo que se hace con el afinamiento del rostro? ¿Es una limada de hueso? No, el afinamiento del rostro, cuando hay exceso de la bolsa de bichar, que es típico llamado cachete, ¿no? Como le llaman, se reduce las bolsas, y se hace una lipoescultura de la parte de las mejillas y del mentón para reducir para afinarlo, ¿no? Eso es, pero no es peligroso, bien hecho y las manos de adecuado, queda bien. ¿Y cómo llega a esa conclusión, doctor? Por la variación de su rostro cuando era joven y de ahora, ¿no? De ahora actual. Sí, se ha hecho afinamiento del rostro. ¿Y cuánto cuesta un afinamiento del rostro? Puede ser a partir de 2.000 dólares, ¿no? Sí, Michelle Zoyfer al parecer tiene más operaciones que el baldor, pero bueno, es su gusto, pues. Una persona que se ha operado, se ha perciclado el rostro, se ha operado la nariz, va a sobrepeso, ¿eso afecta a esas operaciones? Sí, porque ya no se ve natural. Sube de peso y el rostro queda medio deformado a lo que era antes, de forma armoniosa. La principal aquí en hombres y mujeres es la rinoplastía, que es la sinergia de la nariz. Después, el lugar segundo, es la liposcultura, reducción retirada de grasa localizada en el cuerpo de la persona. Y aumento o disminución de mamas, que es la tercera cirugía más solicitada. Primero, doctor, acá tenemos un primer caso, Sebastián Guizar Zaburu, el hombre roca. ¿Qué es lo que puede ver? Un antes y un después. Mira, aparentemente se ha hecho la cirugía de la nariz, la parte muscular se ve que ha trabajado. Ejercicios, un momento puede ser suplementos, pero eso es el trabajo muscular, se nota que ha hecho el hombre. ¿Ahí no hay pichicata? Aparentemente no, me parece el trabajo muscular mismo. ¿Y hay manera de darse cuenta que cuándo es pichicata y cuánto es no? Bueno, mira, se nota cuando es un aumento brusco de la masa muscular, ¿no? Pero el hombre parece trabajado mismo con el ejercicio. Ah, esa chica se ha puesto prótesis. Está muy evidente, ¿no? Aumentado bastante tamaño. Bueno, las prótesis de ella ha perdido la naturalidad. ¿A qué se refiere? Porque se ve muy grandes y en formas muy redondas. Por el tamaño, puede ser por el tamaño de la cantidad que se ha puesto muy excesiva para su cuerpo. Ya decía yo, mucho pues sale. Y a tu gusto, con ese tamaño le van a pedir DNI cuando viajes. ¡Qué bárbaro! ¿Qué me dice acá, doctor? No, esta chica sí se ha operado nariz. Se ha puesto prótesis. ¿La nariz? No, prótesis y la mama, ¿no? Y sí se ha hecho la nariz. Y la foto no me muestra el cuerpo, ¿no? Para decir si se ha hecho liposculturas. No, no, no. La chica se ve que es una nariz. Se ha operado la nariz, que es una rinoplastía. Por la forma de la punta, por la forma de B invertido, se nota que es una cirugía de nariz. Bien. ¿Cómo lo entiendes? ¿La cuatro? No, sí se ha puesto prótesis de mama. Evidente, por la forma redonda. Y se nota que ha trabajado bastante parte muscular abdominal. Pero ese es ejercicio. ¿Y la cara? No, esa cara así cuadrada, así redonda, por ejercicio, por la fuerza que hace en el rostro. Entonces, marca, deja. Es una limitación saludable, ejercicio, ¿no? Pero, por ejemplo, para marcar músculo tiene que reducir mucho la grasa. Y a veces toma medicación para eso, para reducir la grasa, que al final hace daño al hígado. No es lo adecuado. No puedo hablar en él porque no lo conozco, pero en muchos casos, para reducir la grasa corporal, para que se marque el músculo, toma medicación y hace daño al hígado. Ay, mamacita, pero cuidado. El doctor Seclen nos dice que hay malos doctores que con tal de meter cuchillo y ganar plata sugieren operaciones, óiganlo bien, innecesarias. Hay personas que capaz solamente con mejorar su nariz es suficiente. Y otras personas que quieren varias cirugías y se operan, se operan, pero se van transformando el rostro. Entonces, lo ideal sería buscar a una persona que sea honesta y consciente, y no solamente busque el dinero, sino que los pacientes se vean bien. O sea, usted está diciendo que a veces un médico, digamos, sin ética, le puede decir, hazte esto, hazte lo otro, le hace una lista. Lista y va transformando a la persona. Y lo bonito en cirugía plástica es que mejore y que parezca natural. No que parezca que la gente, que la gente que no la conoce, vea su rostro, vea su cuerpo y que parezca natural. Como vimos, los chicos reality invierten a... Son mayores, eso que llaman señores, de los que se abre la...